En ese minutito ya de las 3 de la tarde y vamos a charlar con un volante por izquierda con alguien que sabe decir, o sabe decirse de sí mismo un habilidoso, con buen control de la pelota un tipo grande como yo, así de físico con el que tuve algún cruce picante en algún torneo de la UBA Le damos la bienvenida a nuestro amigo, al periodista Darío Villarroel ¿Cómo te va Darío? Hola Madrid, te saluda Hugo, querido, un abrazo, un gusto saludarte y no fue tan picante, vos sos un tipo muy vemente entonces bueno, ponés fuerte y por ahí uno se te retoba pero no, todos bien, lindos campeonatos esto en la ciudad universitaria Y éramos jóvenes Darío, 20 años, ¿cuánto haces? Y calculás, sí, sí, por lo menos 15 años 15 años menos, sí, por lo menos Como pasa el tiempo Darío, bueno, creo que el contexto y la coyuntura nos viene bárbaro para poder hablar con vos Hace un ratito acá en la mesa junto a Néstor y a Laura hablábamos que si traemos a un noruego acá y le contamos que hace casi un mes renunció de manera irresponsable el ministro Guzmán una corrida cambiaria que intenta todavía desestabilizar al gobierno que llega Batakis, que llega Cioli, continúa la corrida, el dólar sigue subiendo alegato contra Cristina y un fiscal a los gritos que dice tener 3 toneladas vaya a saber uno de qué pero ninguna prueba concreta renuncia más a la presidencia de la Cámara de Diputados y esta tarde va a jurar como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura de la Nación Cecilia Moró es electa presidenta de la Cámara de Diputados y la oposición en una oportunidad creo que se pierde histórica porque es histórica lo de Cecilia Moró se abstiene de votar ¿no se entendería, Darío? No, para nada y sobre todo ayer cuando comenzó a hablar Sergio Massa que renunciaba a su cargo como presidente de la Cámara de Diputados usó un tono coloquial, un tono sentido, emocionado porque él dejaba después de mucho tiempo, con todos los días que había estado ahí con los trabajadores y trabajadoras del Congreso y la verdad habló de la empresa que le toca ahora en estos momentos tan complicados para el país la verdad que muchos no se hubiesen entendido pero sí se entiende que todo eso se genera porque este gobierno tiene todo en contra más allá de los errores propios todo en contra quiere decir el poder real el establishment, el círculo rojo los medios de comunicación el campo, y es difícil y además como me dice un amigo Jorge Chaborro al peronismo no le perdonan una entonces están atentos para cualquier cosa yo voy a preguntar en estos dos años y pico de gobierno cuál ley aprobó la oposición cuál ley propuso la oposición si en medio de la pandemia tampoco quería ir a legislar en el Congreso después querían ir, decían que no quería el gobierno te dejaron sin presupuesto Darío te dejaron sin presupuesto algo que tiene que ver con mala leche ya no es la política, es la antipolítica porque hay códigos en la política buenos o malos, pero códigos con lo cual vos tenés que hacer haber hecho un acto para que asuma una mujer por primera vez en la historia hablar de ella, bien o mal si querés pero hasta ahí, no hablemos de política de la situación y menos ahí un diputado Loredo que quiso 5 minutos de fama que obviamente no los obtuvo porque nadie le dio bola exigiéndole a Sergio Massa quien sos, dije yo que adelante, que él no va a ser candidato a presidente el año que viene cuando nadie sabe qué va a pasar mañana vos mismo se acabá de decir todas las cosas que han pasado en un mes, un mes y medio lo de Loredo ayer cuando uno lo empezaba a escuchar y viste cuando decís no lo digas, no lo digas, no lo digas porque iba a decir alguna estupidez viste, no lo digas, no lo digas, no lo digas en algún punto, allá lejos allá en las cabecitas de estos chicos de la derecha ¿esto puede ser un signo de preocupación? yo creo que sí porque en realidad Sergio Massa tiene el teléfono de todo el mundo de los de derecha de los de centro y de los de izquierda se sabe acomodar tiene ansias de poder vos sabés que Sergio Massa estuvo muy vinculado al fútbol en Tigre yo ahí lo conocí cuando yo era vicepresidente de Chacarita y en una charla que tuvimos él tenía 40 años me dijo yo quiero ser presidente de la nación ¿sí? y la verdad que trabaja para eso y todo lo que ha hecho cruzándose de un lado para otro los charcos perdonando a algunos y pidiendo perdón en otros casos el tipo tiene poder y la verdad que le ha caído muy mal al establishment porque en algún momento pensaron que Massa les pertenecía y Massa le pertenece a Sergio Massa tiene ansias de poder y en este momento lo que uno ve es que logró mínimamente más allá de los mercados de que bajó el dólar aunque ahora hoy subió un alivio social no sabemos por qué fue Massa tiene poder es raro con imagen exactamente y se logró un alivio la gente anda más tranquila por la calle nada no le ha montado el sueldo nada pero es como que está expectante y le da la derecha el pueblo argentino dice ese aspecto es esperanzador le da la derecha a ver qué hace este tipo porque la verdad que el gobierno venía a los tumbos y la foto de Cristina con Sergio Massa acalló a cualquiera de los dos sectores a eso quería ir Darío a eso quería ir porque esa foto de Cristina junto a Sergio Massa subida de la cuenta del Senado subida de la cuenta del Senado yo la leo o te pregunto más allá del apoyo lógico político que significa esa foto es también como un mensaje al votante duro al núcleo duro del kirchnerismo diciéndole bueno muchachos es esto y es este momento y olvidémonos por un momento al menos o por un año y medio de las cosas que alguna vez Sergio Massa pudo haber opinado del kirchnerismo si es una buena lectura y yo le agrego que si le va bien a este muchacho nos va a ir bien a todos y en el 2023 hacemos lo que nosotros tenemos que hacer a ver cómo es eso claro si a Massa le va bien y el 2023 gana la fórmula del frente de todos con Cristina o sin Cristina a lo mejor el camino a recorrer que no se pudo hacer estos cuatro años es el camino que propuso Alberto Fernández y Cristina que por el macrismo lo que dejó por la pandemia y por la guerra no se pudo es decir dar una mejor distribución de la riqueza a los que menos tienen y no hacer transferencia de los que menos tienen a los que más tienen digo ser más fuerte con el campo ser más fuerte con el perro real ser más fuerte con los medios porque ahora estás acorralado porque tenés un humor social que no te ayuda para nada entonces todas las chicanas que te tiran la gente la compra aunque vengan de buena o de mala fe entonces sí la verdad que mal está el gobierno que mal está el gobierno y Cristina esto de mantenerse al margen y ya no al margen porque hoy pone la cara y pone el cuerpo y me decía un amigo Cristina ya está curtida porque yo le digo ¿cómo está viendo el tema del juicio? ya está curtida sabe lo que va a pasar sabe lo que tiene que hacer y me parece que el respaldo a masa es decir vos haces lo que tenés que hacer que yo me encargo de los que te van a molestar me parece que pasa por ahí vos sabés Darío que esta es una radio que la escucha esta radio municipal de Florencio Varela es una radio que trabaja mucho también con chicos con estudiantes con estudiantes de periodismo y la verdad que es muy importante y está muy bueno charlar con vos y recién sacaste el tema de Cristina y de las causas yo las tengo anotadas acá mirá dólar futuro vialidad los sauces o tesur memorando cuadernos corredores viales carterización de obra pública gas licuado el uso de aviones presidenciales digo en esta causa y en estos alegatos donde vimos a un personaje como Luciani que grita que tiene toneladas toneladas de papeles pero aparentemente ninguna prueba ninguna prueba concreta hay cuestiones a veces que no se saben y si mal no tengo entendido Cristina en su momento pidió que se periten las 50 o 51 obras es más pidió que se periten los 12 años claro los 12 años de obra eso se lo negó el tribunal y entonces a raíz de un peritaje que no existe también están hoy acusando claro a ver no te olvides que esto comienza a tener movimiento una vez que Macri llega al gobierno es decir que del otro lado había nada Cristina perseguida la derrota del frente de todos o lo que era en ese momento Daniel Scioli como candidato a presidente es decir armaron una causa con todos los jueces a favor con Macri captando a todo el poder judicial que podríamos decir que lo que mejor hizo Macri de forma macabra es haber hecho lo que hizo con el poder judicial porque la verdad que estos tipos están hoy más cebados que cuando Macri era presidente ¿sabes por qué? porque ahora no los maneja nadie ya se manejan solo ya tienen instrucciones y no les conviene ahora reunirse con nadie porque ya se reunían cuando Macri era presidente ¿para qué se van a reunir ahora? entonces ¿cómo sigue esto? porque mucha gente no sabe por ahí que es un juicio oral hay tres años de juicio oral ¿vos te enteraste alguna vez de alguna audiencia? ¿publicó alguna vez Clarín, La Nación lo que decían los testigos los peritos? fueron tres años ¿eh? ¿viste alguna foto algo importante salvo el día que fue Alberto Fernández a declarar? hay que buscar hay que buscar por ahí buscar mucho que hasta los testigos de Iguazel creo que han dicho que acá no pasó nada no hubo nada raro tal cual entonces como no había nada que titular el juicio pasó y esperaban en esta instancia ¿cuál es? la acusación del fiscal y todo el mundo sabe que el fiscal en el 99% después que estuvo en un juicio y que escuchó a los testigos lo que va a hacer es acusar tenés que ser muy honesto intelectualmente y no estar presionado y no estar jugando un partido al cual no te llamaron porque esto viene de primera instancia la palabra matriz extraordinaria de corrupción viene ya de los fiscales de primera instancia que se llaman Gerardo Policita y Juan Maíques nada cambió todo lo mismo lo que pasa es que hubo un elemento nuevo todos los testigos que pasaron desmintieron todo lo que habían armado en su momento Julián Ercolini que fue el juez de primera instancia con una denuncia de Iguazel que decía la misma denuncia que él presentó decía en un informe de la Nación que no se habían detectado irregularidades de gran magnitud con lo cual no había ni un delito sin embargo ¿qué hizo y lo iba a hacer? hizo hacer una nueva auditoría y a los tres meses dijo acá están los datos de que hubo sobreprecios negociados visitaciones y con eso comenzó la causa claro este es el final de lo que se venía anunciando ahora que el fiscal lo sostenga de esta manera a los gritos mirá que yo trabajo en tribunales he hecho juicios orales como abogado defensor o como querellante y la verdad lo que menos se hace es gritar en un dato concreto la presencialidad ¿por qué no se hace presencialmente el juicio? como se hizo el de la AMIA por ejemplo la gente debe recordar o el juicio de la Junta ¿qué pasa? tienen miedo los jueces y el fiscal de tener a los 13 acusados entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y que este fiscal le diga en la cara lo que le está diciendo le describa en la cara lo que le está diciendo respecto de que hubo magia o no fue magia la verdad que está todo bien armadito y yo quiero ver cuando llegue el día del veredicto ese día me preocupa me preocupa porque están jugando con fuego vos has visto el apoyo del frente de todos de los intendentes de los gobernadores de mucha gente que quiere salir porque esto es injusto lo que estoy diciendo acá lo diría si hubiese una causa de la misma magnitud contra Mauricio para que entiendan de la honestidad intelectual a mí no me mueven una causa penal el odio o el amor que puede tener Ángel me mueven si hay pruebas para condenarla y punto acá este fiscal se está moviendo de alguna manera con elementos de convicción que se armaron en los diarios de la Nación y Clarín porque la gente está escuchando lo que todos leímos durante años en la Nación y Clarín no hay nada nuevo que haya planteado el fiscal y además lo que se supo en estos días bueno primero el fiscal Luciani es un instrumento de la Nación y Clarín eso está más que claro que Luciani en su momento también fue columnista de Clarín o sea escribió para Clarín cuando aparece la noticia de los cuadernos de Centeno y toda esa historia de la corrupción la lucha la tengo acá anotado la lucha contra la corrupción como política de Estado y hoy alguien lo quiere hacer no sé quién fue de los personajes que tenemos que hay que cuidarlo como a Nisman claro no bueno a ver es que dijo eso un burro una barbaridad porque la denuncia ya está hecha por más que lo cuide la denuncia ya está y si no está él está otro fiscal en cambio Nisman era el único y Nisman hizo la denuncia con lo cual los que piensan que teóricamente lo podrían haber asesinado está claro que fue un suicidio suicidio perdón de manual la denuncia la presentó o sea la denuncia se veía para adelante el tema es que seguramente si él estuviese vivo esa denuncia se archivaba en tres días ¿está bien? lo que generó que él haya fallecido es todo el rumrum que se armó a propósito de decir fue el fiscal que denunció a Cristina entonces lo mandaron a matar bueno desde la primer pericia que fue la junta médica inmediatamente después de la autopsia y esto lo sabe Ricardo Lorenzetti porque el jefe del cuerpo médico lo llamó y le dijo mire doctor acá no hay nada esto fue un suicidio de manual por eso digo la frase sin embargo decidieron darle para adelante tachín tachín y así estamos y yo te pregunto cuando eleven la causa de Nisman de su muerte a juicio oral va a ser otro papelón como este me quedé pensando recién lo que dijiste porque te lo escuché creo que en C5N ayer primero porque no hay un juicio oral presencial porque la calle se llenaría de gente y que puede pasar el día del veredicto porque eso me quedé pensando ayer cuando me lo dijiste cuando lo dijiste en la tele creo que lo dijiste en la tele y ahora me lo repetiste digo porque nosotros en primera persona hablo yo y seguramente muchísima otra cantidad de gente estamos muy enojados porque gracias a Dios hay un gran porcentaje de ciudadanos ciudadanas que somos que ya no nos quedamos más con una sola campana sino que tratamos de ver de investigar de abrir un diario y abrir el otro aunque nos retuerza el estómago escuchar a un Feynman en la nación más o quien fuera tenemos que tener todas las campanas digo vos tenés miedo que suceda algo y en realidad ¿qué pensás que esto apunta a la proscripción de Cristina como candidata para el 23? mira no creo que lleguen salvo que haya una maniobra y con esta corte y con esta justicia uno no puede descartar nada porque no dan los tiempos faltan más o menos tres meses de juicio para llegar al veredicto pero en el medio puede haber réplicas o dúplicas que son cuestiones de juicio oral cuando alguien por ejemplo un abogado defensor tiene que duplicar algo que teóricamente dijo el fiscal porque no estaba previsto cuando lo dijo en su momento se llama réplica dúplica son tiempos que quizás nosotros no entendemos son tiempos que bien o sea que lo que mejor puede pasar y creo que sería conveniente es que la sentencia salga después de la selección bien no sé cómo van a ser porque si sale antes supongamos y hay una condena a el monto máximo que le pueden dar a Cristina va de dos a dieciséis años de prisión está claro que con estos términos el fiscal va a pedir más de diez años de prisión no estará hablando tanto para pedir menos eventualmente esa sentencia no está firme con lo cual en el inmediato momento después no le puede pasar nada a Cristina en cuanto a la proscripción y en cuanto a su detención porque ya hay jurisprudencia que hasta tanto no es la sentencia firme la causa no está firme con lo cual todavía aunque esté condenada gozan de lo que se llama presunción de inocencia bueno después que termine el veredicto hay tres meses más o menos para que se escriban los fundamentos es decir para que las partes lean lo que el tribunal oral determinó si la condena después de eso viene la apelación ante la cámara de casación trámite que en una época normal en cualquier caso particular no llevaría menos de uno o dos años y después eventualmente hay un último reclamo ante la corte es decir que si esta fuera una causa normal en los tiempos de la justicia argentina no habría sentencia firme hasta el 2028 bien pero pará pero pará me está diciendo una causa normal en la justicia argentina yo te pregunto y una cuestión anormal ah bueno ahí está igual no dan los tiempos tampoco dan imagínate que tienen que escribir los jueces para condenar también tienen que tener en cuenta todo lo que dijo el fiscal cada una de las cosas que van a decir los abogados de preso yo creo que va a ser una sentencia de más de mil páginas y mil páginas de derecho no es lo mismo que mil páginas de una poesía si vos querés de alguna manera decirlo entonces a partir de eso después está todo un proceso en la cámara de casación que hay que ver que jueces tocan porque si tocan Hornos o Borinsky va a haber planteos de reacusación con lo cual esto va a ir para adelante y creo que la familia judicial no quiere tener 500 mil personas ahí vamos por ahí me quedo bajo el día del benedicto en la puerta del comodoro porque ya usted decía cuando la gente tiene hambre reclama trabajo y todo eso ¿a dónde va? a la casa rosada o viste cuando quiere una ley cuando reclaman la ley de aborto y se debaten las leyes pasa al congreso pasa al congreso ahora cuando no hay justicia cuando falla el poder judicial cuando no tiene credibilidad ¿a dónde tendrías que ir? ahí estaremos ahí estaremos Darío Darío querido un gran abrazo la verdad que muy útil muy útil muy didáctico para nosotros que quizás no estamos demasiado empapados en estos temas te dejamos libre ¿por qué? porque a las 5 bueno hay que ver la jura y hay que ver lo que venga los anuncios de Sergio Massa y el cuerpo de ayudantes y colaboradores que va a tener te mandamos un gran ¿cómo anda Chacarita? mal te lo pregunto sin sorna no sé estoy desactualizado perdimos el otro día al minuto 95 del local con estudiantes de casero la verdad que estamos ahí para entrar pero no está jugando bien el equipo no da para creer y encima el lunes jugamos con Atlanta clásico clásico lindo clásico déjame decirte algo amigo la verdad estoy sorprendido no porque no lo puedas hacer pero la buena información que manejás los buenos datos que tenés cómo te preparás a la hora de hacer una entrevista la verdad que da gusto hablar con alguien que tiene claro todo lo que va a preguntar y lo que se va a hablar te lo digo porque soy un pece de maestro ciruela en este mundo del periodismo donde no hay maestro ya y yo tengo la imagen de mi viejo siempre y la verdad que siempre me decía mi viejo vos tratá cuando veas a alguien que bueno decíselo en la cara porque si no a lo mejor no se da cuenta y la verdad que muy bien señor la madre me van con las patadas que me peguen con tal que usted siga siempre igual ahí está y hablando de tu viejo quienes tenemos determinada edad nos acordamos siempre 8 de la noche canal 13 aparecía Sergio tu viejo darío te mandamos un gran abrazo desde aquí de la radio municipal de Florencio Varela y gracias un saludo a todos los amigos de Florencio Varela chau gracias a vos chau darío bueno pasó darío Villaruel muy muy piola muy piola para explicar las cosas muy cargado yo lo vengo lo vengo escuchando yo lo escucho casi todos los días trato de como digo a veces trago saliva y lo miro a Johnny Viale a Feynman Babi Checopar no Canosa no porque no pero digo trato de ver la otra parte que es lo que dicen y por qué lo dicen y a dónde apuntan para después tener algún argumento para poder exprimirlos a estos tipos que son realmente no solo periodistas sino que es abogado conoce de procedimientos y demás así que me parece que la charla la charla estuvo buena no sé cómo la hablan de ustedes muy bueno así que bueno esperemos